Música ¡Pamarero! ¡Pamarero! ¡Ay, buenas tardes! Muy buenas, muy buenas. ¿Qué desea tomar? ¿Me permite recomendarle nuestra carta de raciones de hoy? Mire, para hoy tenemos... Tenemos chopitos, pescaditos fritos, berenjena rebozada, bonito con tomate, bacalao con tomate, venado, marro de cerdo, rejas y patas de cerdo, sesos de cordero, sequía, calamar a la plancha, calamar a la romana, gambas a la plancha, gambas al ají, croquetas, casi las riquísimas de bacalao, también las tenemos de jamón, ensaladilla de brusa, ensaladilla de marisco, patatas de ramas, ensaladilla rusa, también tenemos tortilla de patatas y tortilla de abasar, casi la reacción de chica, buenísima y también tenemos habas y caracoles. Perdone, pero me he perdido. ¿Ha dicho chopitos y qué más? Tenemos chopitos, pescaditos fritos, berenjena rebozada, babito con tomate, bacalao con tomate, venado, marro de cerdo, orejas y patas de cerdo, sesos de cordero, sequía, calamar a la plancha, calamar a la romana, gambas a la plancha, gambas al ají, croquetas, casi las riquísimas de bacalao, también las tenemos de jamón, ensaladilla rusa, ensaladilla de marisco, patatas de rabas, patatas con ajo, tortilla de patatas, tortilla de abas y arcasiles y también tenemos habas y caracoles. Un café solo, por favor. ¡Marcha! ¡Nunca se suena para el señor! ¡Marcha! Usted con esa pinta de tirar salmiento no viene, ¿eh? ¿Qué le habla aquí a usted o qué? Pues no, soy de novela. ¿Qué pasa? De novela. Ya tenemos un rabudo aquí. ¿Y la ballena qué? Si le digo yo a usted, antes tengo yo a la ballena. ¿Qué tal? ¿Leyendo el papel? Sí. Si ahí no pone más que tontar. Mira, el temporal hace caer los termómetros. Pues ponlo bien en la pared. ¡Lea, lea! Lea, lea. Me iba a leer nada más que tontar. ¿Quiere usted un palillo para el diente? ¿Cómo dice? Que si quiere usted un palillo para hurgarse los dientes, le advierto que es muy bueno para no fumar. No, no, gracias. Que no está usado, ¿eh? Que lo llevo casi todos sin usar. Hágame usted caso. Deje el tabaco y mudese a los palillos. Vaya, torito. Vaya, torito. Hay, torito guapo. Tiene botines. Y no va de calzón. Gracias. Buenas tardes. ¿Quieres a tomar el señor? ¿Qué tiene por ahí, muchacha? Pues mire, para hoy tenemos chopitos, pescaíto frito, berencena rebozada, bonito con tomate, bacalao con tomate, venado, magro de cerdo, orejas y patas de cerdo, sesos de cordero, sedia, calamara a la plancha, calamara a la romana, gambas a la plancha, gambas al ajillo, croquetas, caseras, riquísimas de bacalao, también las tenemos de jamones, saladilla rusa, ensaladilla de marisco. Y también tenemos habas y caracoles. Calamares no tiene. Sí, señor. Ya le he dicho que tenemos calamares a la romana y calamares en su tinta. Pero si usted quiere, también le podemos preparar unos calamares rebozados. Pues ponme unos panchitos que son más socorridos. ¿Y de beber qué quiere el señor? ¿Quiere que le traiga un vasito así pequeñito de casera, total, hoy ya puestos a despifarrar? ¡Qué graciosa la camarera, eh! Esos los camareros de novela no saben hacerlo. Cerveza sin alcohol no tienes. Sí, señor, de tres clases diferentes. Pues eso está muy bien, pero ponme un básico de vino quinto de esos de peleón. Están patrullando la ciudad. Están patrullando. Pues son muy buenos, que se lo digo yo. ¿Cómo? Los palillos, digo, que son muy buenos para no fumar. Como dice el dicho ese, para el pulmón y para el bolsillo, deja el cigarro y coge el palillo. Vale, de acuerdo, me ha convencido, pero déjeme de ella, tranquilo, por favor. Si a mí me da igual, si yo lo digo por usted, que le digo yo que el tabaco es muy malo, que es muy malo el tabaco, muy malo. Pero me quiere dejar que así yo no fumo. Pues no, pues otra cosa. De todas maneras, un palillo siempre viene muy bien, que le digo yo que es muy entretenido y muy higiénico. Está bien, deme uno. Pero déjeme tranquilo. Sí, venga, ya verá usted que me lo agradece. Sí, sí, muchísimas gracias, pero déjeme ya, hombre. Sí, yo lo dejo ahí leer usted. Lea, lea, lea y todo lo que usted quiera. Pero sepa que ahí nomás que pone tontás. Ahí nomás que pone tontás. Le está sonando el teléfono. ¿Pero qué no va a coger el teléfono? ¿Y si hay urgente? Pero hombre, cógelo. Míralo, esto es de 90. ¡Venga! Hola. Sí, sí, amor, sí. Sí. Sí, no, encara no. Encara no. Estoy aquí muy fuerte. Ferme un cafelet. Sí. Me'n vaig de seguida para allá. Pero fijina que tinc molta faena. Esta vez frá tinc molta faena. Vas a tener la faena que ella te diga. Ah, esta nit aniré molt tard, eh? Que tinc molta faena. La vesprà la tinc complicat. Sí, sí, sí. No. No. Si no te negues que vas a ir. No, esta vesprà no. Dimart, dimecres, quan vulgui. Ui. Esta vesprà no. Ui. Pero, pero si encara... Esta ves, esta ves. A la seti milla. Antes, antes, antes. A la seti milla. Pero... Si es que no puc, de veritat, que no puc. No puc, sí, puc. Sí, puc. Eh? Ja voren, ja voren. Ja voren, no. Ve. Sí, puc. Cuando ya diga. Ve. Alecín, alecín, ve, ve. Ja voren lo que fem. Ja voren lo que fem. Ja voren lo que fem. Sí, yo también, yo también. Muah, un beso. Nah, que se han peñado. ¿Cómo? La parienta digo que la ha llamado a usted, se han peñado, que usted se tiene que ir donde ella diga y usted se tiene que ir. Que las mujeres son así, usted tiene que estar de planear, tengo que ir a la oficina, tengo que ver a este cliente, tengo que hacer lo otro. Y luego tengo que hacer lo que me pasa a mí por la ballena. Y usted la ha llamado a la mujer y usted tiene que irse a donde ella diga que las mujeres son así, que las mujeres hay que hacer lo que ellas digan. Que se lo digo yo, que las mujeres son así, que las mujeres son todas muy malas, muy malas, las mujeres son todas muy malas. ¿Ves lo que le digo? Mala será la suya, que la tiene muy buena. Vale. No, si encima la defiende, esto tampoco. Y encima, eh, tiene que ser usted un buenazo. Bueno, más que un buenazo, un calzonazo. Pero bueno, usted sabrá. Ahora que le digo, las mujeres son todas muy malas. Claro, que las hay también que están muy buenas. Buenas. Desde luego que sí. Buenas, señorita. Pero que muy buenas. ¿Ha visto Vegachis? Y no hace más que mirarme. Yo no sé que las daré. ¡Camarera! ¡Camarera! ¿Quién es el señor? Ponme otro vasito. Otro vasito de esto y la señorita la invito yo. ¡Ay! No, gracias. Se lo agradezco, pero prefiero pagarme yo lo mío. Mira, esto se hace la estrecha, pero lo tengo ya en el bote. Sí. Sí. Y en cuanto le dé usted un palillo pa'l diente, cae rendida en sus brazos. ¡Je, je! ¿A que sí? ¿A que sí, eh? ¡Je, je! ¡A que sí! Pero vamos despacito, que a mí me gusta entrarlas a poco a poco. ¿Querés ir a tomar la señorita? Le llame una botella de agua, por favor. ¿La quiere con gas o sin gas? Sin gas, por favor. ¿Pero cómo vas a traerle estos... agua con gas a la señorita, pa' que luego esté todo el día tirándose feo? ¿Será posible la del gas? ¿Quiere usted un palillo? ¿Eh? ¿Un palillo pa'l diente, pa'l barse usted los dientes? No, gracias. Le advierto que es muy entretenido y muy higiénico. Muy entretenido y muy higiénico. Y muy bueno pa'l pulmón. ¿Ve usted? ¿Ve usted? Este hombre antes no quería palillos ni a tiro. Y ya lo convenció. Mira si lo convenció, eh? Que le digo ya a usted que sí. Que es un palillo muy bueno pa' todo. ¡Paco! ¡Paco! Un palillo muy bueno. Hasta pa' pincharle el culo a la pariente cuando se da la vuelta ¡Y no te coles! Y hasta pa' acabárselo un desgraciado como usted en un ojo cuando no tiene una hasta las mismas pelotas. ¡Sinvergüenza! ¡Maleducado! ¡Marrano! Hay que ver lo que confunde a veces la gente, eh. Con lo educado que parecía el tío. Y resulta que está loco perdido. ¿Eh? Y además que los llevo casi todos sin usar. ¿Le doy uno o qué? Que no, señor, por favor. ¿Le he dicho ya que no? Pues usted se lo pierde. ¿Y usted quiere uno? ¿Un qué? Un palillo pa'l diente. Un palillo. Ahí tengo yo un montón y nunca también cojo un palillo. Un palillo. ¡Pues muy mal hecho! Con lo bien que vienen siempre los palillos. Y además una cosa que deis gratis. ¡Ay! Pues son muy buenos pa' no fumar. Usted haga lo que quiera. Yo no fumo, caballero. ¿O no? Pues pa' seguir sin fumar. ¿Quién le dice a usted que un día de estos no tiene usted un apretón y no tiene un palillo a mano? Ya ha cogido un cigarrico y ya se ha canchado a fumar. ¿Qué casos de esos he visto yo así a montones así? ¿De esos casos he visto yo así a montones así? ¿Qué casos de esos he visto yo así a montones? Y mírame a mí. Un mes que llevo ya sin fumar y no me acuerdo del tabaco pa' nada. ¡Pa' nada! Y todo gracias a los palillos. Venga. Deme un palillo. Ahí está. Pero déjeme en paz de una vez. Por favor, se lo ruego. Bueno, bueno. Bueno, pues fíjese usted lo que son las cosas. Así de esta manera, ofreciéndole un palillo, conocí yo a mi primera novia. Conquisté a mi primera novia. Pues tenga usted por seguro que con este método no va a conquistar usted a la segunda. Deje, deje, que cualquiera sabe que nunca se puede decir de ese agua no beberé. O ese cura no es mi padre. Vaya torito, hay torito guapo, tiene botines y no va de cartón. Cómo cantaba el Fari, ¿eh? Era muy feo el jodío, muy feo. Pero cómo cantaba. Tengo yo todas las cintas de él. Todas. ¿Qué está leyendo usted? Vamos, si puede saberse. Un libro de JJ Benítez. ¿El cordobés? Cómo toreaba el tío. Qué torero, eso sí que era un torero. Y ahora va y escribe libros. O sea, que escribe libros de toros. O sea, que te gustan los toros como a mí, ¿eh? ¿Eh? Que no, hombre, por Dios. Es un libro de sucesos paranormales. Panormales. Panormales, ese. O sea, que ahora el tío va y escribe libros panormales. Pues tenía que escribir libros para locos perdidos. Como el que estaba loco perdido se ponía delante del toro y le hacía el salto a la rana. Hacía así. Y se daba la... Eso sí que era un torero. Y ahora va y escribe libros cosas panormales. 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 ¿Estás cuando quieras llegar a hacer los barros? Me han olvidado los dineros. Ah, no, que los llevo aquí guardado. ¿Me puedes sentar aquí, hermosa? Sí, señora, por supuesto. Yo le ayudo. Venga. Muchas gracias, nena. Muchas gracias. Buenas tardes, que no ha dicho nada. Buenas tardes, señora. Buenas tardes, doña Rogelia. Doña Rogelia, nada. Di sardas para tus cuentas. Pero si es clavada, doña Rogelia la jodía. Dale, este que idiota perdido, ¿qué le pasa? ¿Qué? ¿Qué te digo? ¿Qué? La última vez que se me quedó un cacho salchichón, tira así, así, me saqué un trozo y qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 Lástima de cosas, por lo caro que está todo y me da una pena tirarlo? ¿Vale? Chupa, chupa ahí que ya te lo tengo domao. Venga. Muy bien, así, muy bien, muy buena. Muy bien, así, muy bien, muy bien. Venga… ... ¡Gracias! 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 No hay blan, nada, leñe, parece esto un mentirro. Perdone, señora, es que estoy totalmente inmersa con la lectura. No te preocupes, nena, tú sigues leyendo queso bueno para cultivarse. Seguro que tú estás bien colocada en una oficina o así, haces cariño. Pues sí, trabajo en un banco. Y ahora estoy haciendo un poquito de tiempo hasta que empiece el Festival de Manos Unidas. Pero no me hable de usted, nena. Háblame de tú, llámame por mi nombre, dime Elizalda. ¿Y tú cómo te llamas, nena? Encantada, Elizalda, yo me llamo Peluca. ¿Peluca? ¿Peluca? ¿Te llamas como la bata pelo que se pone un sobrino mío que está a tocar el bojo como una bola brillar? ¡Peluca! ¡Ay, qué nombre ponen hoy! No, señora, no me llamo Peluca, me llamo Piluca. Pues eso, leñe, Peluca. ¿Y tú? Tú seguro que con esa cara gandú que tienes, eh. Tú ni estás colocado ni nada. Tú seguro que estás en el paro, ¿a que sí? Sí, señora. Yo trabajo en la empresa de gobierno. Y de gandúl, nada. Que ya me he pagado antes todo lo que me tenía que haber pagado. ¿Y cómo te llamas, hermoso? ¿Erineo? 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 ¡Corre, corre! ¡Que te veo! ¡Ah! ¡Ay, Erineo! ¡Ay, Erineo! ¡Ay, Erineo! ¡Ay, perdona! ¡Pero es que tu nombre me parece muy gracioso! ¡Ay, Erineo! ¡Ay, que me veo, Erineo! ¡Ay, que me veo! ¡Ay, que me veo, Erineo! ¡Erineo! ¡Señora! ¡Ay! ¡Ay, Erineo! ¡Ay! ¡Ay, Erineo! 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 ¡Ay! ¡Ay, Erineo! ¡Ay! 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 Es una mujer y salga de todas cosas malas. Yo le dije, pero no, yo en un par. La que perdía el Ineo, la que me ha guiado. Encima tendré yo la culpa. El Ineo corre que te veo. Encima, un poco más y me toca correr de verdad porque me se vea encima, de verdad. ¿Quieres que le traiga algo para ese caso, señora? No te preocupes, nena, ya me lo ventilo yo. El Ineo. Esto me lo cuentan, a mí no me lo creo. La que me ha liado, el Ineo, la que me ha liado. Bueno, yo lo siento, pero tengo que marcharme ya, ¿eh? Señora, tenga esto. ¡Ah, no, ya, ya! Ay, muchas gracias, nena. Ala, bien fresquita se me va a quedar la chona. Muchas gracias, Cristalba. Por el rato de risa que me ha hecho pasar. Ala, nena, ven con Dios. Bueno, acuérdate de lo que te he dicho. Que así conquiste yo a mi primera novia. A ver si nos vemos más por aquí. ¿Y quién sabe? Vamos, no creo, el Ineo. Corre, corre, que temeo. Ay, no me jodas, peluca, que no leo otra vez. Ay. Sí. Ay, ¡ah, Dios mío! Ay, no me jodas, no me jodas. Ay. ¡Gracias! 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 Nos hace un TGF que es que se ha meado aquí, Doña Rogelia. ¡Gracias! 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 Tenga. ¿Quieres usted un palillo para los dientes? ¿Tú quieres una garota para arrancarte los cojones? Si no es más que tira un diente jodido Y esto es una boca como para comer turrón del duro, oiga Buenas tardes, ¿quieres ya tomar el señor? ¿Me permite recomendarle nuestra carta de raciones de hoy? Mire, para hoy tenemos Tenemos chopitos, pesquitos fritos, berenjera rebozada, bolito con tomate, bacala con tomate, vinado, marro de cerdos, orejas y patas de cerdos, son los de cordero Si son de cordero, si son de cordero que no puede mascar otra cosa Sesos de cordero Sesos de cordero Sesos de cordero Sesos de cordero No sé Sesos de cordero No sé Sesos de cordero Marchandre, sesos de cordero, para el señor ¡Pere, pere! Es que los sesos de cordero me dan acidez No sé No sé ¿Tiene batido de vainilla? Sí, señor Pues metelo de chocolate Marchandre, un batido de chocolate para el señor ¡Pere, pere! Es que luego el chocolate me sienta mal ¡Uy! 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 No sé qué pedí ¿Tiene falta de limón? Sí, señor Tenemos Panta de limón Cal de limón Suelte de limón Trina de limón Aquarios de limón Y mira por donde hoy tenemos hasta un tebeo de mortadelo y limón Limón Pues meto una Coca-Cola Una Coca-Cola, ha dicho el señor Sí Pero una Coca-Cola Sí, sí ¿Una Coca-Cola? Sí ¿El señor ha dicho que tiene una Coca-Cola? ¡Uy! ¡Una Coca-Cola! ¡Bravo! Coca-Cola, sí, una Coca-Cola Pero el señor quiere una Coca-Cola ¡Pues no, bueno! Sí Una Coca-Cola Este es más pelmazo que el pelmazo de palito ¡Una Coca-Cola para el señor! ¡Pere, pere, pere! ¡Uy! ¡Uy! Es que con la hora que es una Coca-Cola me va a quitar el sueño ¡Uy! ¡Uy! Es que no sé qué pedir ¿Tiene el zumo de naranja? Sí, señor ¿Y de piña? Sí, señor ¿Y de melocotón? Sí, señor ¿Y de tomate? Sí, señor Pues me trae un mosto ¿El señor ha dicho que tiene un mosto? Sí ¿Un mosto? ¡Uy, amor! ¡Sí! ¿Un mosto? Bueno... Sí... ¡Un mosto! ¡Mártame un mosto para el señor! ¡Uy! ¡Espere, espere! Es que es muy tarde y con el mosto voy a estar levantado toda la noche a mear Bueno... No sé qué pedir ¿Qué? No se preocupe, no se preocupe Ahora veré esto lo resolvemos enseguida ¿Me puede dejar un palito, por favor? Claro, no faltaba más Ahí está Tenga Métesele a la boca Chupe Chupe fuerte, con ganas Más fuerte Esto no le va a sentar mal No le va a dar a Civez Va a dormir usted esta noche De puta madre Y no se va a tener que levantar a mear Ni una sola vez Pues también tiene usted razón Claro que sí Si como decía mi tío Vicente Pa' complacer a un cliente Dale un palillo Pa'l diente ¡Para ver! ¡Que se ahoga! ¡Que se ha tragado el palillo! ¡Pero que el diente se ha agafado la pa' dentro! ¡Aguanta loco! ¡Lo perdemos! ¡Aguanta loco! Gracias. Gracias.